Buenas noches, don Javier. Bueno, cuéntenos, ¿es esta moción de censura la demostración de que en Ciudadanos hay bastante desconcierto? ¿Hacia dónde va el partido? Bueno, esto tiene una larga historia que contar con muchos detalles. Empezando por cuando la Patricio Hernández alcanza el poder, sorpresivamente, en un marco de un partido, Ciudadanos en Cállas, absolutamente desgregado, con una crisis interna muy importante. Este es un partido que no tiene implantación territorial, que la tiene muy mínima, con grandes conflictos en sus propios integrantes. Y en este caso, en la campaña de Santa Cruz, salieron elegidos Matilde Sambudio, abogada, y Juan Ramón Lascano, arquitecto, con orígenes de Santander. Estos dos concejales estaban bajo las órdenes de Teresa Berástegui y Vivín Aspino, que era la responsable del partido en Canarias. Teresa Berástegui es una persona que ahora está de dos ciudadanos y viceconseñera de Turismo, y Vivín Aspino es la portavoz en el Parlamento de Canarias y diputada. Bien, este partido, además, con sede en Madrid, centralista en este sentido, pues les dijo a los concejales que tenían que pactar con coalición canaria. Pero después, por una serie de circunstancias, aún todavía no aclaradas, porque nadie puede decir exactamente qué ocurrió en las centinas del ciudadano, los dos concejales votaron a favor de Patricia Hernández. La cara de Bermúdez ese día, el día en que Patricia Hernández alcanzó la alcaldía, era absolutamente poética. Recordemos que la coalición canaria lleva 30 años gobernando Santa Cruz. Jamás ha habido un alcalde socialista o alcaldesa socialista, y más mujer, con perdón, en el alcalde de Santa Cruz. Es un baluarte, una plaza emblemática de la coalición canaria, ante la agrupación trienfeña independiente. Esta inesperada victoria socialista, con un gobierno raro, para mi entender, es decir, pacto sobre ciudadanos, con el apoyo externo de Unidos Podemos, o sea, la marca violeta o morada, que no entra en el gobierno para no abrir susceptibilidades con ciudadanos, no entra en el gobierno, pero apoyaba externamente al pacto. ¿Qué pasa? Comienza a gobernar, soy ciudadano, y Juan Ramón Lascano, el consejero de Urbanismo, empieza a tener muchísimos problemas en su gestión, y sobre todo en sus relaciones con Matilde Sambudio. Este es un señor arquitecto, tenía que realizar determinadas gestiones, como por ejemplo, las telecitas y otros asuntos de interés, y había un contrato o un proyecto con fondos europeos millonario que Juan Ramón Lascano quería darle a una empresa que se llama Pricewaterhouse, y esto provocó la gira de Lascan, de Matilde Sambudio, entonces la portavoz y compañera de partido, y ahí empezaron las divergencias. Hasta el punto que Juan Ramón Lascano, que sentía bastante ninguneado, cuando llegué al confinamiento, se va a Santander, donde vive con su familia, y desde allí manda su renuncia al cargo de concejal y entrega su acta de manera inmediata. Esa carta llegó como una bomba a Santa Cruz. De repente se presenta esa dimisión y ya comienzan inmediatamente los tambores de guerra. Con esta dimisión entraba la número 3, Evelyn Alonso, una concejada que ya estuvo en el entamiento de Santa Cruz, gobernando, era número 3, una persona de origen venezolano, con una ideología muy clara, y nada armoniosa con Unidos Podemos, ni con el PSOE, y Matilde Sambudio, en la noche electoral, le dijo a Virgil Alonso, que gracias a que hemos entrado dos, porque al no ser tres, tú no entras, y así no tenemos que gobernar contigo, ni compartir nada contigo. Esa mala relación, casi patológica, entre Matilde Sambudio y Evelyn Alonso, más los problemas de Ciudadanos, por ejemplo, Juan Amigol, coordinador, abandona el partido, con muchísimos afiliados, un partido que no tiene, casi todos están en gestora, en todos los locales, no tiene cargos importantes, que tenga un peso político importante, y que, bueno, y decisivo, no impidieron, en este caso, que Ciudadanos pudiera reconducir a Evelyn Alonso, hasta el punto que la gente decía que, como en el caso de Tamayazo, o se llegó a decir Tamayazo, cuando los consejeros ciudadanos entregaron el poder a Patricia Hernández, pues tampoco iba a reconducir a Evelyn Alonso. Evelyn Alonso estuvo callada durante, desde la dimisión de de las canes y por culpa del COVID, la emergencia sanitaria, no se convocó pleno durante meses, y cuando se convocó pleno, Patricia Hernández afirmó en una emisora de radio que había hablado con Evelyn Alonso, Evelyn Alonso, en una de sus escasísimas intervenciones en Twitter, porque estaba absolutamente callada, ya preparando la moción de censura en Coalición Canaria del Partido Popular, le dijo a Patricia que mentía y que no tenía relación ninguna con ella. Por lo tanto, la moción de censura se planeó, se gestionó, primero, por culpa de Ciudadanos, que permitió a Coalición Canaria del Partido Popular ahora recuperar esta plaza emblemática. ¿Qué significa, además, esta recuperación de Coalición Canaria de Santa Cruz? Indudablemente, se han empezado a tambalear todas las cosas aquí en Canaria. Efectivamente, pero vamos a ver, don Félix, esta moción de censura del próximo día 13 en Santa Cruz de Tenerife ¿viene a ratificar el alejamiento que hay entre PP y Ciudadanos a nivel nacional o hay que leerla estrictamente en términos locales? Don Javier, usted es una persona sabia y lleva muchos años en este oficio y sabe que eso es un síntoma que no se puede, o sea, no son síntomas aislados en política, indudablemente. Que Ciudadanos, por ejemplo, haya expulsado, anunciado la expulsión de la Concejal después de firmar la moción de censura es un poco sorprendente. Tenías que haberla expulsado mucho antes para aplicar lo que dice la ley electoral en el artículo 197. Tenía que duplicar más números. Ciudadanos indudablemente no está por la labor en el sentido de bloquear esta moción de censura. Yo creo que hay un doble juego para mí, para mi entender. Ciudadanos no quería impedir esta moción de censura, no quiso tampoco, yo creo que tampoco tenía posibilidad en Evelien Alonso y en algunos medios de comunicación cercanos al ayuntamiento, al grupo de gobierno, se hablaba incluso de que, bueno, de que Ciudadanos estaban intentando todo lo posible, de que Enrique Arriaga, que es vicepresidente del partido y dedicó al señor Alcabildo, decía que no era posible y sin embargo ha sido posible. Por lo tanto, Ciudadanos, es más, el representante nacional de Ciudadanos que habló de la moción de censura no fue ni arrimada, ni un hombre en peso importante de Ciudadanos. Fue un tal Carlos Cuadrado, que aquí nos quedamos todos en un año, no lo conocíamos, no teníamos ni idea de que existiera ese señor y fue el hombre que se pronunció a favor de la estabilidad y de ir en contra de la moción de censura. Ciudadanos no lo ha impedido. Por lo tanto, la lectura que se puede hacer es que Ciudadanos, en este caso, no ha hecho el esfuerzo suficiente para que el PP y la coalición canaria consigan la alcaldía de Santa Cruz, contarse lo que significa. Ahora, don Félix, lo que preocupa a los socialistas es la crisis en Arona. ¿Qué es lo que está pasando? En la crisis en Arona, eso es un tema complejo, don Javier, eso estaríamos aquí varios siglos. Trate de hacernos un esquema para que lo entendamos en la península. Para entender, Arona es un municipio, el quinto municipio de Canarias, el tercero de Tenerife, después de Santa Cruz de la Laguna, tiene una población casi de 100.000 habitantes con una potencia turística indudable, ancorá con lo del COVID, pues todo hay que revisarlo. Y es un municipio que gobierna con mayoría absoluta con 14 concejales después de las últimas elecciones de mayo. ¿Qué pasa? Parece ser que hubo unas divergencias muy importantes entre el concejal de urbanismo y el alcalde de Arona. Durante mucho tiempo, son detalles que se irán conociendo en breve, supongo yo, supongo que habrá una explicación real porque el pueblo lo necesita. Estas divergencias entre el concejal de urbanismo y el alcalde llevaron al cese del mismo. Pero el concejal de urbanismo contaba con el apoyo de compañeros del grupo de gobierno de MENA, del PSOE, y se han alineado públicamente con el concejal y han exigido la restitución de este concejal al alcalde. Pero esto, ¿esto por qué se produce? Se produce por unas filtraciones, el cese, por ejemplo, del concejal de urbanismo se produce por unas filtraciones periodísticas que hablaban de una posible denuncia del concejal de urbanismo a fiscalía de acciones de su propio grupo de gobierno. Una cosa sorprendente, ¿no? El concejal de urbanismo va a fiscalía, no lo comunica el alcalde y el alcalde se entera por los medios de comunicación, por un digital de Gran Canaria y un periódico de aquí de Tenerife se entera de que ha ido a fiscalía. Sorprendentemente lo cesa, eso fue el fin de semana, el sábado y el domingo, el lunes lo cesa y siete concejales, entre ellas la primera del alcalde y otros concejales se alinean con Luis García, plantean que tiene que ser restituido y amenazan, no directamente pero siempre en el medio de comunicación y después por contactos indirectos casi, no públicamente, amenazan al alcalde con irse al grupo mixto o plantear una noción de censura. Por medio del urbanismo de Arona que como ustedes saben, don Javier, usted sabe muy bien porque me alegró mucho saber que usted fue responsable de los informativos de Antena 3 en Tenerife o en Gran Canaria. Sí, sí, tuvimos ocasión de abrir la delegación ahí. Conoce bien la isla. Bueno, pues en Arona se está produciendo algo absolutamente sorprendente también como ocurre en Canarias que es una cosa sorprendente que es que un grupo con mayoría absoluta está absolutamente dividido y enfrentadísimo. Ha tenido que intervenir el presidente del gobierno, el secretario general insular, el presidente del cabildo, el alcalde de Arege hablando con Mena amenazando o diciendo a los consejales que si toman alguna decisión contra el alcalde los expulsan del partido. Esto dice que se van al grupo mixto. O sea, una situación absolutamente esperpéntica que ha llevado al PSOE de Canarias a mostrarse bastante preocupado hasta el punto que la ejecutiva regional ha iniciado una ronda de viajes por todas las islas para reforzar el partido porque la moción de censura en Santa Cruz abre posibilidades por ejemplo en el municipio de Huimar que es un municipio que está entre Santa Cruz y Arona a mitad de camino. O sea, a mitad de camino a la autopista del sur la TF1 si se uno sale de Santa Cruz pues unos 20 25 kilómetros del municipio de Huimar que gobierna sobre coalición canaria. Ya se están escuchando tambores de guerra y se están hablando de la posibilidad de una moción de censura en el municipio de Huimar lo cual significaría una declaración de guerra absoluta al partido socialista y además se están planteando ciertos en los corrillos y en los políticos y periodísticos se está hablando de una posibilidad de una moción de censura del gobierno regional del pacto de la flora lo cual significaría Sí, sí vamos a hablar de esos tambores de guerra porque la verdad es que las elecciones de mayo del año pasado dibujaron un panorama político inédito en Canarias los socialistas desbancaron el poder histórico de coalición canaria la presidencia autonómica para Ángel Víctor Torres y los principales ayuntamientos como Santa Cruz de Tenerife La Laguna o el propio Cabildo de Tenerife también la presidencia autonómica fue posible a un pacto a cuatro del PSOE con Nueva Canarias Podemos y la agrupación socialista Gomera ahora con la reconquista de coalición canaria en Santa Cruz y esta crisis de Arona se está preparando una batalla mayor que pueda recuperar otros territorios veo por lo que usted me dice don Félix que sí es posible don Javier todo esto todo esto empieza a resolver con fuerza con el archivo asombroso en 15 días del Tribunal Supremo de la causa contra Fernando Clavijo recuerdo que Fernando Clavijo fue presidente del gobierno de Canarias y tuvo una causa judicial debido a su gestión en La Laguna con la Servicio de Grúas Municipal le paramos al juzgado esa causa llegó al Supremo y fue archivado en 15 días el señor Marchena de la sala segunda del Tribunal Supremo el juez que llevó el caso del separatismo catalán archivó la causa de manera inmediata resolvió los recursos de súplica y le dio a Fernando Clavijo la libertad de no estar imputado eso inmediatamente ocasionó un terremoto político en Canarias porque el señor Clavijo que estaba acusado ante el Tribunal Supremo pues ya está libre de esa imputación que le impidió en su momento ser presidente de la Unión de Canarias porque Ciudadanos y otros partidos aducían esa causa para no pactar con él sobre todo Ciudadanos y ahora que no tiene esa acusación esa imputación el señor Clavijo ya tiene la mayoría primero para optar a la Secretaría General de Colegión Canarias y segundo ha empezado ya a hablar y a hacer una cosa que sabe hacer perfectamente que es política y sobre todo compensar con la moción de censura además con un esfuerzo muy grande entre Fernando Clavijo y Teodoro García Gé la Secretaría General del Partido Popular que tienen magníficas relaciones y con el señor Javier Marotto y otros varones del Partido Popular pues Fernando Clavijo consiguió que esta moción de Segunda Santa Cruz tuviese los parabienes nacionales usted sabe que en el Partido Popular por mucho que digan son obedientes a la jerarquía y en este sentido Madrid del Partido Popular ha dicho que sí a esta moción de censura con todo lo que eso significa y en el caso de Guimar pactarían Coalición Canaria y Partido Popular en este caso entonces esta acción de Clavijo con un pacto como usted dice bastante curioso anómala Podemos con los gomeros que eran socialistas con las canarias que eran nacionalistas antes y con los nacionalistas canarios que están más a la derecha y Podemos que es una cosa sorprendente que aún uno no se ha repuesto el susto pues pueden verse amenazados con este cambio de piezas en Canarias Pues interesante panorama del que procuraremos estar muy atentos Don Félix Rojas periodista de Canal 10 de Televisión de Tenerife Muchísimas gracias por atendernos Don Javier ¿me permite un inciso? Adelante, dígame Un minuto Tengo una denuncia contra la Junta de Extremadura Ah, sí, cuente En Fiscalía Superior Sí por hornos de carbón vegetal que están ilegales de arriba abajo 140.000 tonadas de producción con 700 millones de kilos de madera de procedencia bastante oscura y la Junta de Extremadura ni está ni se le espera ni la Guardia Civil ni los ayuntamientos Un ciudadano ha enunciado con ortofotos y localizaciones más de 200 hornos y no le han hecho caso Don Javier en Extremadura Pues nos interesaremos por el asunto Don Félix Rojas Muchísimas gracias Un saludo Don Javier, un placer y muy buenas noches Muy buenas noches Bueno